¿Qué es un NVR? Hoy te muestro qué es, para qué sirve y por qué es un producto muy interesante para nuestra casa domótica. ¡Empezamos! Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreda Domótica. Mucha gente se preguntará, ¿pero qué es un NVR? Pues un Network Video Recorder es básicamente un grabador para cámaras IP, un dispositivo donde almacenaremos las imágenes o las capturas de nuestras cámaras IP. Reolink me ha facilitado uno para que explique para qué sirve, cómo se integran y por qué son muy interesantes. Cada vez somos más los que tenemos una cámara IP, ya sea vía wifi o por cable en casa, pues para vigilar nuestra casa, el patio, la terraza de casa o incluso una habitación de nuestra casa. Los fabricantes nos ofrecen la posibilidad de almacenar las grabaciones en una microSD dentro de la cámara. Eso está muy bien, pero ¿qué ocurre si la cámara se quema o si nos entra a robar en casa y se lleva en la cámara o simplemente si la microSD se corrompe? Pues que nos quedamos sin grabaciones, nos quedamos sin nada. Para evitar eso, los fabricantes de cámaras ofrecen almacenamiento en su nube. ¿Inconvenientes de almacenamiento en su nube o cloud? Pues la suscripción mensual, el límite de grabaciones, la privacidad o incluso que un fabricante deje de ofrecer el almacenamiento en su nube de un día para otro o nos suba las tarifas drásticamente de un día para otro. Además, hay mucha gente reacia por el tema de la seguridad y la privacidad. Al final son imágenes de tu casa almacenadas en la mayoría casos en servidores de empresas en Asia. Por ello, tenemos soluciones como los NVR. Los NVR no son más que una mejora de los DVR, los Digital Video Recorder, grabadores digitales de cámara que seguro los habrás visto en las tiendas, el típico monitor donde hay muchas cámaras en la pantalla que están todas conectadas por cables o en un puñado de cables conectados a la pantalla. Bien, pues con nuestro NVR podremos tener control total de nuestras cámaras en nuestra propia red con grabaciones 24 horas y si queremos sin la necesidad de internet. Vale, hasta aquí la intro de que es un NVR. Como bien he dicho, Raulín me ha enviado un NVR para mostrar cómo funciona. En concreto es el modelo RLN8-410, el cual podrá controlar 8 canales o cámaras 24 x 7, cámaras de hasta 12 megapíxeles. Además, trae un disco duro interno de 2 TB para almacenar grabaciones. Todas las cámaras pueden grabar al mismo tiempo y podremos configurar detección de movimiento en cámaras específicas para que solo grabe movimiento cuando lo detecte en lugar de 24 x 7. También podremos poner almacenamiento externo de hasta 6 TB. Como veis, su tamaño no es mucho más grande al de un reproductor Blu-ray. Por la planta frontal encontraremos un cursor y varios botones para controlar el NVR y su menú. En la parte trasera encontraremos diferentes conexiones. En la parte izquierda encontramos el conector de alimentación y el botón de encendido. Luego encontramos un conector RCA para salida de audio, por si queremos conectar a una fuente de audio externa o un altavoz. También tenemos un puerto USB para conectar el ratón que el NVR nos trae. Seguidamente encontramos un puerto HDMI y un puerto VGA, donde conectaremos una pantalla o una televisión. Un poco más arriba encontramos un puerto eSATA para ampliar el almacenamiento para las grabaciones. En el puerto LAN conectaremos el cable para controlar vía red nuestro NVR, desde nuestro PC, teléfono móvil o donde queramos. Finalmente, en la parte derecha encontramos 8 puertos de red que son POE. Este equipo trae 8, pero los hay de 16 y más puertos. Son puertos POE, como he dicho, es decir, Power over Ethernet. Así que si tenemos o compramos cámaras POE, no requerirán que le conectemos la alimentación. Únicamente al conectarle el cable de red se alimentarán a través del puerto de red del NVR. Pues vamos a proceder a su instalación. Voy a usar cámaras REAOLIN, varios modelos que ya he probado en el canal. Vale, así que lo primero que haremos será ponerle un cable de red que conectaré al router, donde pone LAN. Después pondré un cable de red para cada cámara. En este caso, ahora voy a conectar tres cámaras y seguidamente conectaremos el ratón al puerto USB, alimentaremos el NVR y ya estará. Vale, el NVR está listo. Ahora vamos a conectarles un cable de red a cada cámara para controlarlas directamente desde el NVR y así quedarán alimentadas. Bueno, pues ahora lo que faltará será conectar un monitor al NVR para hacer la configuración inicial. Todo listo. Lo encendemos y en la pantalla nos saldrá el menú de configuración. Perdonar por la calidad, pero no podía grabar la imagen de otra manera y se ve un poco borroso. Bueno, lo primero de todo configuraremos el idioma, la resolución y el formato de la fecha. Le pondremos la fecha y la zona horaria correcta. A continuación nos pide introducir la contraseña para administrador. Lo haremos mediante el ratón. Por favor, ponen una contraseña compleja. Yo aquí a modo de prueba pongo admin123, pero usar algo complejo, ¿vale? Nada de admin123. Seguidamente pide ponerle una pregunta secreta para recordar la contraseña. Pondremos lo que queramos. Luego vemos el disco duro. Podremos formatearlo si queremos. En mi caso, como viene de fábrica, lo dejo por defecto y no hago nada. También podremos ponerle un nombre de equipo. Yo le he puesto NVR. La siguiente pantalla es la configuración de red. Yo lo dejaré por DHCP o podemos poner una IP fija si queremos. Esto ya lo configuráis en función de la red de cada uno, ya sea una casa, una oficina o un local, como lo tengáis vosotros. Y el último paso será la configuración del correo. Podremos poner los datos de nuestro servidor de correo para recibir alertas en nuestro email desde el NVR. Y listo, ya lo tenemos. Por defecto, como podemos ver, ya me ha detectado las tres cámaras en tres canales. Lo que pasa es que me pide introducir las credenciales. Esto es porque las cámaras ya las tenía configuradas previamente de cuando hice las reviews y tienen un password diferente al que le he puesto del NVR. Si no, las habría detectado automáticamente del tirón. Así que, lo que tengo que hacer es ponerle un password. Vamos a poner el password correcto de cada cámara y listo. Vale. ¿Y qué podemos hacer dentro desde nuestro NVR? Pues pinchamos en nuestra cámara y se nos pone a pantalla completa. Abajo a la derecha tenemos el botón o los botones de menú. El primero es para cambiar la cantidad de canales o cámaras a mostrar. Pues ya sea de uno a nueve o diferentes posiciones. En el menú de reproducción podremos ver las grabaciones de cada cámara, seleccionando por días y cámara. Si fueran grabaciones de 24 x 7, estaría todo el estado de tiempo en azul y podríamos seleccionar cualquier hora. Si hemos decidido grabar en función del movimiento, únicamente nos saldrá en azul donde haya detectado movimiento. Así que solo podemos ver grabaciones en la zona azul cuando haya detectado movimiento. Podremos cambiar entre cámaras, además de seleccionar horarios de grabación. La siguiente opción en el menú son las copias de seguridad, para elegir la grabación de la cámara que sea y poder descargar las imágenes directamente a un USB. Seguimos con la configuración, donde encontramos varios apartados. En cámara veremos la información de cada cámara. Podremos cambiar la resolución, activar o desactivar la vista previa, marcas de agua, posición del tiempo, rotar la imagen, lo típico. También podremos cambiar la sensibilidad de detección de movimiento, así como la posibilidad de grabar audio si la cámara tiene micro. En el menú canal podremos configurar los canales, agregar cámaras, cambiar el orden, etc. En vigilancia tendremos muchas opciones para configurar. Empezamos con grabar, si queremos que grabe o no imágenes, alertas de correo electrónico, si lo hemos configurado previamente, pues recibir alertas por email. Configurar un FTP para que suba las grabaciones directamente, pues por ejemplo, a un NAS externo. El modo zumbador, básicamente es que el NVR suene cuando detecte movimiento en alguna cámara. Notificaciones push, pues recibir notificaciones en nuestro terminal cuando haya movimiento en alguna cámara. Y avisos en pantalla es cuando hay alguna alerta que la muestren en pantalla. Si salimos de vigilancia, en red podremos configurar de nuevo la red del NVR. En almacenamiento veremos la información del disco duro interno, el espacio disponible, los errores, etc. Y finalmente en sistema tenemos las settings de inicio, el idioma, el tiempo, crear usuarios y las actualizaciones del NVR, así como la información. Abajo donde pone la alimentación, pues podremos apagar el NVR. Bien, y alguien se preguntará, ¿pero solo sirve para controlar cámaras conectadas a él? La respuesta es no. Podremos controlar cámaras que estén dentro de nuestra red, ya sea tanto por cable como por wifi. Ahora voy a conectar una cámara Reolink Duo. Veréis que me va a agregar dos cámaras o dos canales, aunque solo conecto una cámara. Eso es porque es una cámara que es dos en uno. Haré un vídeo en breve sobre ella. Así que la pincho al router y automáticamente me la detecta sin que yo haga nada. Como no estoy configurada, automáticamente la detecta. Vemos que me han aparecido dos canales nuevos de la cámara Duo. Como podéis ver en la configuración de la red, me detecta dos cámaras en la red 172-16-25, que es la red interna del NVR, y me detecta dos cámaras en la red 192-168-0, que es la red que está fuera del NVR, es la red que crea mi router. Las dos cámaras que están en la red de mi router son la Reolink Duo, que he conectado por cable al router, y la Reolink E1 Pro, que está conectada vía Wi-Fi. Tengo la posibilidad de ver estas dos cámaras en el NVR porque yo he pinchado, es decir, he conectado un cable de red en el puerto LAN a mi router. Si no lo hubiese conectado, no las vería, y únicamente tendría mis cámaras conectadas al NVR y estarían totalmente aisladas de la red y de internet. Bueno, todo esto sería conectado al NVR directamente, pero ojo, que también lo podemos controlar el NVR desde nuestro PC o desde nuestro teléfono vía la aplicación. Para ello, como bien dije, tiene que estar conectado el puerto LAN con un cable al router o el switch. De ese modo, nuestro PC está en la misma red, así que podremos controlar el NVR bien desde el navegador con la IP del NVR o con la aplicación instalada en Windows de Reolink. Así que en el PC podremos hacer lo mismo que desde el NVR, controlar las cámaras, modificar grabaciones, resoluciones, etc. También podremos controlar el NVR desde la aplicación móvil de Reolink. Podremos ver y controlar todas las cámaras conectadas al NVR, tanto las que estén en la red como las que estén conectadas directamente al NVR. Por cierto, si la cámara es PTZ, es decir, que la podemos subir, bajar y girar desde la aplicación, también lo podemos hacer desde nuestro NVR. Si buscamos seguridad, podemos hacer que nuestro NVR no salga hacia internet y así controlarlo localmente. Si queremos mayor seguridad y no depender de Reolink, podemos ver las cámaras de internet mediante una VPN. Nos podríamos montar un servidor VPN en una Raspberry Pi, en un NAS o en un PC y acceder a nuestro NVR. Si no, le podemos dar acceso a internet y ver todas nuestras cámaras desde nuestro teléfono en cualquier parte a través de la aplicación móvil. Así tendremos todas nuestras cámaras localmente desde nuestro grabador, almacenando las grabaciones en el disco duro sin depender de nadie. De ese modo, nos habríamos montado nuestro propio sistema de videovigilancia profesional en casa. ¿Cómo lo veis? Personalmente, creo que este es el mejor sistema para tener organizadas nuestras cámaras. No es barato, pero si empiezas a hacer números, lo que te cuesta una suscripción en la nube de una cámara. Si tenemos varias, pues nos sale rentable tener un NVR en casa. Para empresas, tiendas, locales, pues yo diría que es indispensable. Para casa, yo creo que si tienes más de dos cámaras, ya te sale rentable. Puedes controlar tus cámaras, gestionar tus grabaciones y todo desde un mismo equipo. Sí, ya lo sé. Habrá gente que me diga que esto se puede hacer por menos dinero, por supuesto. Con un NAS, pero claro, ya tienes que comprar un NAS y discos para controlarlo todo. Si no, también lo puedes hacer con un PC antiguo y software tipo el ZoneMinder o el ZoneMinder, que es gratuito, pero requiere conocimientos de informática para configurar todos los sistemas. Quizá no está al alcance de todo el mundo. Con un NVR, cualquiera puede configurar sus cámaras en poco tiempo y tenerlo todo controlado. Y seguro que me haréis esta pregunta, ¿se pueden controlar cámaras de otros fabricantes? La respuesta oficial es no. El NVR automáticamente descubre cámaras Reoling, pero te deja la opción de configurar cámaras manualmente, poniendo el puerto de usuario y contraseña vía ONVIF. He estado probando, pero no he tenido mucho tiempo, así que lo seguiré probando con un par de cámaras que tengo POE y si funciona, subiré un vídeo explicando de cómo se hace. Bueno, pues ya está bien por hoy, ¿no? Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario para saber que eres un crack y sabes un poquito más sobre NVR si has aguantado toda la chapa que te he dado. Así habrá merecido la pena el vídeo. En fin, gracias por todo. Si os ha gustado darle like, para dudas usar el servidor de Discord, para ofertas el canal de Telegram, seguirnos en Instagram para los sorteos, os dejo todos los enlaces en la descripción y nada, suscribiros a estas cositas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego, adiós.